Esta es la presentación del espacio. Vamos a hablar acerca del Sol, la Tierra y la Luna. Empecemos con el Sol. El Sol no se mueve. Básicamente lo que hace es que gira en su propio eje. La Tierra, sin embargo, tiene dos movimientos. El primero de ellos es alrededor del Sol. La Tierra orbita al Sol en un movimiento que se denomina revolución. Y este movimiento tarda 365 días o un año. Esta revolución es la Tierra viajando alrededor del Sol, lo que causa las estaciones. Por otra parte, la Tierra tiene otro movimiento, que es el movimiento de rotación, donde gira en su propio eje. Este movimiento tarda 24 horas o un día, y es lo que causa el día y la noche. Desde la Tierra, todos sabemos que el Sol aparenta salir del lado, sale del lado este, y viaja hasta el lado oeste. Aquí tenemos un estimado de las horas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Estas horas indican la posición del Sol a través del día. ¿Qué evidencia tenemos de que la Tierra gire en su propio eje? Pues tenemos tres pedazos de evidencia. El primero es que sabemos que el Sol aparenta moverse a través del cielo. Las sombras empiezan a moverse a través del día. Y por supuesto, más importante, es que existe el día y la noche. También tenemos que sabernos el orden de los planetas. Me vengo tomando mi jugo. Sírvame unos nachos. Ese es un acrónimo para acordarnos de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Buena suerte.